Empiezo ya, déjenme un ratito que sale el mensaje. Ahí salió. Bueno, este... Bienvenidos chicos de segunda producción. A la semana número 4, o fase número 4 del proyecto innovador. Aquí tenemos, aunque yo ya le he puesto fase 5. ¿Por qué le pongo fase 5? Porque prácticamente ya con la 4 que esta semana termina, empezamos a la fase 5, que es la calificación de lo que se ha hecho. O sea, la calificación del proyecto que ustedes han hecho. Y eso es lo que vamos a ver por acá. Cómo se evalúa, los problemas que se tienen, la definición del proyecto. Y seguimos con la definición del proyecto, ¿no es cierto? Bien, estamos con el curso de segunda producción, su docente, el ingeniero Jorge Monzombay. Ahora sí, vamos a lo que tengo por aquí, el material. El tema es... El primer tema es que vamos a ver cómo se evalúa el proyecto, ¿sí? Bien. Se da la evaluación en función de los resultados de los estudiantes y los efectivos del proyecto. Uno. Se recomienda que todos los proyectos tengan una o más presentaciones públicas. Por eso que en la fase... En esta semana, en la fase 4, usted tiene que exponerlo a la familia, ¿no es cierto? Sí. Ya tengan una o más presentaciones a la familia. Yo también les había dicho que me envíen el material hoy día o mañana máximo, en viernes. Deben llevar los papelógrafos, si usted lo hace en PowerPoint, mucho mejor. Ya, pero este punto aquí no es cierto, que tengan una o más presentaciones públicas. Tres. Promueva la evaluación, o sea, que nos permite evaluar. Ya vamos a ver en base a qué se evalúa, ¿sí? Para promover la evaluación de los maestros, auto-evaluación de los estudiantes y la evaluación de ambos. Ya, bien. Aquí está, vean. Déjenme ver si que haya. Cómo vamos a evaluar mediante esta rúbrica, ¿sí? Y el proyecto, aquí tengo que poner, porque esta parte de aquí nosotros la calificamos, ¿no? Nosotros debemos poner aquí, por ejemplo, nombre de la institución, unidad educativa, Manuel de Jota Calle. Nombre del estudiante, señorita Melanie Vanegas o señora Ardon Lucas. Esta evaluación va a ser individual. Nombre del docente, ingeniero Jorge Monsumbay, grado o curso, segunda producción, fecha. Este, estamos creo 16, mañana sería 17. Ya, pero como es la ficha de evaluación y es la fase número 5, ya sería no para mañana, sino para la próxima semana. Sí, porque hasta mañana tienen, según el cronograma, tienen todavía para enviar las evidencias, como lo dije, el papelógrafo, el PowerPoint, ¿sí? ¿Qué se va a evaluar de este proyecto? ¿Sí? En primer lugar, este, la participación la va a evaluar, aquí dice, esta categoría se debe ser calificada por la familia del estudiante. ¿Cuál es la familia? ¿Cuál te representa? Y, bueno, tu representante legal es la que te va a evaluar aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué va a evaluar ella o él? Depende, tu representante, si es un varón o si es una mujer. ¿Ya? Eso es algo, algo que está dentro de los engendimientos, ¿no es cierto? Aquí es, bueno. Bueno, te van a poner, o te van a poner tu representante un punto, si él ha visto que tú demostraste responsabilidad, entusiasmo en la realización de tu tarea durante todo el tiempo de esta, de este proyecto. ¿Ya? Si tú estabas empeñoso, estabas, este, y escuchabas las clases de estas cinco semanas, ¿no es cierto? Sí. Sí. Si hiciste, llenaste el formato de la propuesta, ¿ya? Eso depende del representante. Si él vio o demostró, o vio que tú demostraste responsabilidad y entusiasmo, te va a poner uno. Pero si él vio que usted demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar tus tareas durante la mayoría del tiempo, ¿ya? Eh, te va a poner, este, te va a poner setenta y cinco, ¿no es cierto, sí? Aquí dice, durante todo el tiempo, ¿ya? En cambio aquí dice, durante la mayoría del tiempo, o sea, no es que estabas ahí entusiasmado, cuando ibas al colegio o te conectabas aquí al team para escuchar las clases de proyectos, ¿ya? Aquí dice la mayoría, no todo, ¿sí? Entonces, él te va a poner setenta y cinco. ¿Cuándo te va a poner cincuenta del representante? Cuando tú hayas demostrado responsabilidad y entusiasmo a realizar tus tareas durante poco tiempo, como con, que le daba, ¿qué me importismo? Te decía, ya conéctate o anda al colegio. No, no, voy mañana, voy pasado. Ya, el representante te debería poner cero cinco sobre uno, ¿no es cierto, sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú te has dedicado durante poco tiempo. Y lo otro, te va a poner cero, cuando tú no demostraste responsabilidad y entusiasmo a realizar sus tareas durante este tiempo. Ya él vio o ella vio que usted no se conectaba, no quería ir y no ponía mucho entusiasmo, no ponía nada de entusiasmo, entonces te va a poner en la rúbrica de evaluación, te va a poner cero, ¿sí? Bien, entonces la nota máxima es uno. Esto lo realiza el padre de familia y esto va sumado aquí a la siguiente, de la misma rúbrica, a la siguiente categoría. Verán que esto es por participación suya, o sea, la participación de usted la califica el padre de familia, aunque nosotros también ya sabemos porque tenemos la lista de asistencia, al menos yo tengo la lista de asistencia, quién se conectaba, quién iba a escuchar la clase de proyecto, ¿sí? Pero no podemos calificar si no son sus papitos o su representante. Ya en participación, lo que nosotros sí calificamos es la presentación. Esta categoría debe ser calificada por el hola 12, ¿sí? ¿Y qué vamos a calificar? El punto máximo en esta categoría de presentación es sobre uno, uno, setenta y cinco, cero, cinco y cero. ¿Cuándo le vamos a poner uno? Cuando la presentación del portafolio o la presentación del portafolio, verán que es presentación del portafolio, contiene información del o la estudiante, es más que todo la parte principal que es la carácter, ¿no es cierto? ¿Sí? Diferentes evidencias en el proceso de aprendizaje, está ordenado y limpio, ¿ya? ¿Sí? Usted entrega bien bonitos habitácaros de su proyecto, bien ordenadito, bien limpio. No es necesario que lo envíe su proyecto en Word, ya a mi correo. No, también lo puede hacer a mano y llevarlo al colegio en una carpetita bien limpiecito. Pero, ¿sí? A eso se refiere que está ordenado y limpio, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cuándo le vamos a poner setenta y cinco? Cuando faltan algunos de estos elementos, ¿no es cierto? No hay información clara del estudiante. Dice que las diferentes evidencias del proceso de aprendizaje está ordenado y limpio. Lo más que todo, este, en esta parte de acá arriba, ¿no es cierto? Se va a tener muy en cuenta que la información del estudiante falta algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Ahí le vamos a poner setenta y cinco. ¿Cuándo le vamos a poner cincuenta? O cero cincuenta o medio punto. Cuando faltan dos, aquí falta uno o alguno de los elementos. Aquí faltan dos de estos elementos. Tanto de información del estudiante como de las diferentes evidencias del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Bien. Cuando no esté completa esa información que envía. Y le vamos a poner cero, que no creo que sea el caso de nadie. Cuando contiene uno de estos elementos. Información del estudiante. Diferentes evidencias. Cuando solo envía una evidencia, una información, está incompleto, ¿no es cierto? Ahí le vamos a poner cero. ¿Sí? Esto es en cuanto a la presentación del proyecto. Ya le dije que no es necesario que me envíen Word o T. Si ya tiene. Mañana ya me envié las evidencias. La próxima semana ya vamos a receptar. ¿Sí? Porque la próxima semana ya la calificación, recepción y calificación. El proyecto te la puede llevar en físico, en una carpetita, bien ordenadito, bien limpio. Ya con todos sus datos. Y el proceso que he realizado de las cinco fases. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a presentación del proyecto. Vamos con el contenido. Esta categoría debe ser calificada por el o la docente. ¿Sí? ¿A qué se refiere el contenido? El estudiante, él o la estudiante, presenta más de tres evidencias del trabajo por semana desarrolladas de forma correcta. ¿Cuáles son esas tres evidencias? ¿Sí? Verá que hemos trabajado, por decir, la fase 1, la fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Pero eso es en la parte teórica, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. También puede ser si usted hizo el diseño o la elaboración de un escritorio para uso familiar. Ya puede ser de tres formas. Si usted elaboró un escritorio, una silla, una mesa, puede ser, como le había dicho a los que están en forma presencial, enviar evidencias del antes. Si usted va a hacer una mesa de madera con llantas, ¿no es cierto? Como base o soporte de las llantas, usted tiene que enviar evidencias de la madera antes de ser cortada, antes de ser pulida. ¿Sí? Este, la madera y las llantas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el antes. Ese es una evidencia. El durante. ¿Cuál es el durante? Este, cuando usted ya esté ahí ayudando a pintar, a cortar, a pulir la madera, limpiar las llantas, pegar las llantas. Ese es el durante. ¿Y el después cuál sería? Cuando ya tiene hecha la mesa con las llantas de base y la tabla encima y ya está formada, está pintadita la mesa, ¿no es cierto? Sería el antes, durante y el después. Aproximadamente a eso se refiere, porque la parte teórica ya es un poquito más sencilla. Cuando le vamos, vaya, esta parte de aquí del contenido es muy importante y dice la vocalificar sobre cinco. ¿Ya? Bueno, tienen tres evidencias, como dije. ¿Y acá cuándo le vamos a poner cuatro? Cuatro, cuando el estudiante presenta al menos dos evidencias de trabajo por semana realizadas de forma correcta. Dos, puede ser el antes y cuando ya tenga la mesa. ¿Sí? En foto o en video. La tercera, o cuando le damos tres puntos. Cuando el estudiante o la estudiante presenta al menos dos evidencias de trabajo por semana. ¿Ya? ¿Sí? Y cuándo le vamos a poner dos puntitos. Cuando él o la estudiante presenta al menos una evidencia de trabajo en alguna semana. ¿Sí? En esta parte, bueno. En el caso de que, por decir, usted saca cinco aquí en contenido, uno en presentación. Y el representante, la mamita le pone uno. Va a obtener siete puntos. Cinco más uno, seis. O el uno que está acá, siete. Siete puntos va a sacar. Pero siete puntos equivale a diez. ¿Sí? Bien. Está entendido. Está ahí. A ver, señorita Banega o señor Arnold. Algo que tengan que preguntar hasta ahí. Antes de continuar. Esta es la base, la base principal. Yo, donde dice cinco. Dígame. Ah. Tenemos que, donde usted dijo que tenemos que enviar las evidencias sobre el proyecto que uno hizo. Entonces, le envié las evidencias, por ejemplo, que usted dijo, yo hice la propuesta sobre la mesa. Ya, exacto. Verán que esta semana, señorita Banega, esta semana ya vamos a recibir las evidencias. Entonces, la puede enviar en una fotito, ya, el antes, el durante y el después. Porque la parte teórica yo les he estado ayudando, les he estado a ustedes, a cada uno de ustedes en esa parte. ¿Sí? Y lo que tienen que enviar ustedes, de acuerdo al tema que hizo, ¿no es cierto? En caso de la mesita, usted tiene que enviar hasta el viernes, ¿sí? Este, el material que tenía para la mesa. Ya, esa es una fotito. Y la otra sería, este, cuando están haciendo la mesa, usted debe también participar ahí en la elaboración, en la preparación del material para la mesa. Esa sería otra evidencia. Y la tercera evidencia es cuando ya está hecha la mesa. ¿Sí? Está pintadita, pulida, si posible está usted sentada. Porque en la parte teórica eso es lo que va a, se va a demostrar. Sí, diseño y elaboración de una mesa para el uso, para su uso diario en la parte educativa. ¿Sí? ¿Sí entendió? Sí, licenciado. ¿Hasta mañana? Bueno, hasta mañana, claro. Ay, hasta mañana. Porque la próxima semana, ya a partir del lunes hasta el viernes, este, algunos no van a enviar hasta mañana, me imagino que sea la otra semana que todavía deben seguir enviando, y por eso nos dan una semana, que la próxima semana es la quinta semana, hasta el viernes, ya empezamos a calificar sobre esta categoría, ¿no es cierto?, sobre esta rúbrica, ¿sí? Sobre todo lo que está aquí, el contenido, la presentación, y lo más importante también, que el representante legal les califica a ustedes. ¿Sí? Bien. Arnold, ¿tienes algo que preguntar? ¿Qué hago? ¿Quién habla? Ya voy. ¿Cómo hacemos nosotros con el surtidor de gel? Ya, ustedes van a hacer simplemente un diseño, porque se complicó la elaboración del surtidor, ¿sí? Ya, pero en la parte teórica están bien avanzados. Yo les he estado ayudando ahí, en esa parte. Ya, por ese lado no hay nada que haya un desfase en esa situación de la elaboración de su proyecto, porque es solo diseño, ¿sí? No es elaboración. ¿Ya? Parece que lo escuché en Yepes o no. Por eso, este Arnold, yo les había enviado, creo que fue ayer o antes de ayer, le envié ya la, el formato de la propuesta en la que ustedes debían haber llenado, por decir, este, las preguntas de la semana pasada que dije que hagan en la casa. Una, ¿ya? Y ustedes deben enviarme ya esas preguntas de la fase, de la fase 3, ¿ya? Y ahora, esta semana, como hasta mañana voy a recibir, usted tiene que ya haberme enviado esas fases, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, y de las preguntas, como es diseño nomás. Hasta mañana, este, Arnold, con esas, esas preguntas que tenían, debían haberle hecho en la casa, pero ya deben enviármelas en el, en el formato de la propuesta. ¿Sí? ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? ¿Aparte de los dos? ¿No hay nadie más? ¿O sí? ¿Dime? No, no, está nadie más. Bueno, le seguimos. Seguimos con nuestro tema, no se me vayan, seguimos. Y eso es cómo evaluar, vamos a ver, ¿existe algún obstáculo para desarrollar el proyecto? ¿Cuál es el obstáculo que se tiene para desarrollar este proyecto? Son tres situaciones que se dan en la elaboración de estos proyectos. Bueno, aquí dicen, ¿no es cierto? Y ustedes lo están palpando y nosotros también lo estamos palpando. Puede gastar grandes cantidades de tiempo en el desarrollo del mismo. ¿A tal punto de qué? De que se paralizó el desarrollo de, ¿cómo se llama? De las clases de las materias del tronco común y solo damos el área técnica, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a proyectos innovadores. Entonces, aquí está clarito, ¿no es cierto? Que puede gastar grandes cantidades de tiempo en el desarrollo del mismo. Y ustedes lo han visto, nosotros también lo estamos viendo, que solo damos las cinco semanas para el proyecto innovador. La materia de tronco común no la damos. Sí, ya está muy claro este punto. Vamos a la otra. Se reducen las oportunidades para otros aprendizajes, lo que yo dije, ¿no es cierto? Sí, de la anterior, ya en estas cinco semanas no se han visto materias del tronco común, solo del área, solo del área de esta propuesta, ¿no es cierto? De innovación. Se cubren algunas veces pequeñas cantidades del contenido del programa, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Por qué se cubren? Porque lo que ustedes saquen en este proyecto, la nota que saquen en este proyecto, va a ser, les va a beneficiar en el sentido de que lo que saquen, la nota que saquen en este proyecto, les va a ir en las notas del tronco común. Sí, bien. Y por decir, la señorita Banega saca ocho, le irá ocho en UPA, en ciclo corto, ciclo peregnes, en las otras materias, no recuerdo ahorita, pero ahí les va a ir la misma nota, ¿sí? Definiciones del proyecto educativo. Un proyecto puede ser una idea, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Sí, puede ser una idea, un plan o un programa. Un proyecto se emplea para nombrar el conjunto de acciones que se ejecutan coordinadamente. El proyecto educativo está vinculado con la educación en el marco de un proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto educativo se trata de una propuesta, es la propuesta innovadora, formativa, que se plantea llevar en cierto ámbito. La otra definición del proyecto educativo, seguimos. Puede decirse que un proyecto educativo consiste en la planificación de un proceso para que los alumnos alcancen ciertos motivos de aprendizaje. surge a partir de la detección de una necesidad o de un problema y su finalidad en la satisfacción de la resolución. Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? En el caso de la señorita Vanegas, ella está haciendo una mesa para estudiar ella. Ella y me parece que también la familia, las hermanas. ¿Por qué? Porque se detectó una necesidad o un problema y la finalidad de esta elaboración de este proyecto es la satisfacción o resolución de ese problema. ¿Por qué? Porque una vez realizada la mesita, ya no va a tener el problema, no va a tener una necesidad, porque ya va a tener su propia mesa. Se conoce como proyecto educativo de centro al documento de naturaleza pedagógica que elabora la comunidad educativa. Y otra definición, una serie de declaraciones coherentes que persiguen la definición de un proceso de intervención, lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Para beneficio de ustedes, porque esto sería prácticamente de la teoría a la práctica, ¿sí? De ciertos módulos que están ejerciendo ahí ustedes, están poniendo su conocimiento. Y la otra definición, el proyecto educativo de centro debe definir claramente todos los objetivos que desea alcanzar la comunidad. En este caso sería la comunidad educativa, que son ustedes, ustedes forman parte de la comunidad educativa. Bueno, ya hemos visto y hemos analizado y casi todo, o bueno, por no decir todo, tiene ya su objetivo general, específico. Una de las prioridades de un proyecto educativo de centro en un colegio incluso es asumir la diversidad de sus alumnos. ¿Alumnos? ¿Por qué asumir la diversidad de sus alumnos? Porque cada uno de ustedes tiene ciertas necesidades, ciertos problemas, y lo estamos resolviendo con este proyecto, ¿no es cierto? El proyecto debe ofrecer respuestas a ciertas preguntas que definen tanto la identidad del centro como los fines que se plantean. Bastante, bien, los proyectos deben ser prácticos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ahora, como ustedes están en el segundo año, ¿cierto? Sí, para el próximo año, por decirlo, que no pueden hacer la práctica de hoy o de este proyecto, solo va a ser un diseño, pero el próximo año se lo va a realizar, ¿sí? En la formación de centros de trabajo. Bueno, ya sí que hay que tenerlos guardaditos, este proyecto innovador para el próximo año realizarlo. Y lo que ya han realizado, están realizando, ya no, ya tendrían que buscar otro proyecto para el próximo año, si es que estamos ahí en virtual y si estamos ya en presencial, ya cambia la situación. Bien, este, para los que todavía no envían las evidencias, ¿sí? De su proyecto, deben enviarme a mi correo. Aquí está mi correo, ¿sí? O también pueden enviarlo al WhatsApp, pero preferentemente a mi correo, porque aquí no se borran los mensajes, ¿sí? Bueno, hemos terminado con esta fase que vendría ya a ser la final de la fase 4 y ya estamos entrando a la fase 5. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí para dar por terminado? Entonces, ya yo, entonces yo se la vuelvo a enviar. No te escuché bien, puedes repetir. Entonces yo se la vuelvo a enviar a mi correo, la fase 3 que le envié hace, creo que le envié el día miércoles. Sí, sí, puedes enviar a mi correo mucho mejor, ya no hay colegas. Las evidencias, las evidencias también. Ah, ya, eso de las fotos, también se la envió. Se la envió aparte, se la envió aparte ahí mismo, pero aparte separada. Sí, sí, no hay problema. Ya. Y Arnold. Arnold. Ander. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No. Ya, bueno. Ninguna. Este, y bueno, igual nos vamos a seguir comunicando por interno, por WhatsApp con ustedes o con todos los que me están escuchando. Si tienen algún problemita en esta fase, no duden en escribirme, mensajearme, llamarme. Ya. Bueno, nos estamos viendo, nos estamos comunicando. Bueno, pasen bien, pasen bien. Cuídense, chao. Chao, licenciado, gracias. Ya, chao. 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 Chao.